Bienvenidos a Dennis B ¿Sabes por qué? Porque me caí Me ha tocado levantarme para más tarde subir Y si agacho la mirada es para ver qué tal va todo Sacudo mis rodillas sin tener que hincar los codos Y de todos modos me doy cuenta levantarme Que cada que duele, duele por aguantarse Te quedas en mi mente ocasionando la secuela Reacción químico-eléctrica que quema lo que queda No somos la película que todo el mundo pide Pero seremos el ejemplo de algunos pibes Cada cachito tiene otro ratito de oro Y la suma de las partes será la suma de todo Y si pasamos de todo a todo le pongo punto El orden de los factores y alterar el producto Me quitaré los ojos por si ya no nos cruzamos Puede que te vea caminando de otra mano O quizá ya caminabas y por eso nos soltamos Que dejó de ese cabrón, por su culpa ya no estamos Pero no olvides quién te curó las heridas Yo quería una rosa pero me dieron espinas Y dime quién quitó las lágrimas de tu mejilla Ahora que tengo unas dime quién limpia las mías Y si quererte no fue suficiente siento que te fallé Solo supe quererte una vez más Desde aquella vez mi lugar favorito serás tú Al rozar tu piel es el lugar tan mágico al que yo quiero volver Pa, me siento solo y aún no sé cómo estás Poemas del amor ya no puedo descifrar No te puedo abrazar solo te veo caminar Estás con alguien más y de mí ya no quieres nada Decir que te olvides sería la mayor mentira Si pudiera tenerte de nuevo el tiempo perdería El desamor en locución cuenta la triste travesía Era sencillo decir que amor ya no sentías Me pides que sea fuerte pero me soltaste pronto Y si me soltaste quizá te agarraste de otro Yo nunca lo esperaba, recuerda que te quería Incluso tú sabías que por ti yo hasta mataría Yo nunca dudé jamás de querer estar contigo El amor es decisión, elección y yo te elijo Me siento como un niño castigado que no sale Eras parte de mi vida, de mis medas, de mis planes Un rechazo me hace sentir mierda y que ya no valgo Te di mi amor y sentirás que valías algo Y ahora vales más y yo con lo mismo de diario Quiero comprarte algo pa'l sexto aniversario Hoy pensando en llamarte o ir a buscarte Camino por la calle esperando algún día encontrarte Fuiste pieza importante, te veo en todas partes Te pido que regreses y me enseñes a olvidarte Ha pasado el tiempo y me sigo perdiendo en un sentimiento Buscando una salida aunque no sé en dónde me encuentro La distancia no importaba si podía verte sonriendo Y hoy tan solo son recuerdos y letras en mi cuaderno Veo la luna y siento el vento al mirar tus fotografías Voy cayendo en un vacío y no veo el fondo todavía Mi mente vagando en beats escribiendo de noche y día Pidiéndole a Dios que vuelva a tener colores mis días Somos mundos tan distintos, tú con un destino lindo Yo tan solo soy un vago perdido en un laberinto Hoy quiero darte la mano y tener tu voz de rinto En escuchar decirme te amo y que nada sea distinto Pero a quién engaño, si tu recuerdo hoy me hace daño Por volver a ver tus ojos escalo cualquier peldaño Hoy la luna se ve triste porque ha pasado otro año Donde no te tengo cerca y que a mi corazón engaño Empezó con una carta ahora termina en esta nota La canción se terminó y tus labios besan otra boca De ser felices juntos a ser feliz tú con él Ya no puedo mis manos no nos tocan más tu hermosa piel Un verso acabo de escribir y echo un montón de tachones Donde en un desamor es dedicarte mil canciones Que seas feliz con otro no pierdo ese sentimiento Aunque te fuiste de mi lado y me haces sentir medio muerto Comprendo que te fueras y ya nada es como antes Mi corazón se transformó y ya no es como el diamante Que alumbra cada día como el sol en las mañanas Ahora triste en las noches solo espero esa llamada Gracias por ver el video